Entre lo urgente, lo importante, lo fundamental y lo esencial, estamos detenidos en lo que es esencial, que se llama dominar mis dominios, no que mis dominios me dominen a mí. Vamos a tocar hoy un dominio bien especial, que es el dominio espiritual. El dominio espiritual tiene tres entradas, la meditación, el silencio y el propósito. Vamos a comenzar con la meditación. Para quienes están confundidos, meditar es cambiar de religión, meditar simplemente es aquietar la mente y aquietamos la mente a través de un punto blanco, evitar todo tipo de pensamientos. Si se generan pensamientos, los vamos despachando entre nubes o como si fuese una película grande y despachamos cada pensamiento en esa película y retiramos amorosamente nuestro cuerpo viendo pasar cada una de esas situaciones, encontrando algo muy especial que se llama el para qué de cada situación. Cada situación, cada pensamiento va acompañada de una persona, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y son maestros que vienen a dejarnos cosas especiales, aprendizajes para nuestra vida. Algunos buenos, otros malos, pero vamos a tomar de cada uno de ellos lo que nos va a servir para la vida. Cuando tocamos el tema del silencio, que es la segunda entrada de ese dominio espiritual, el silencio es aquietar la mente, acallar la boca, acallar la palabra y escucharnos nosotros mismos. No hay ninguna respuesta sobre ninguna situación que no esté adentro de nosotros. Accedemos a eso a través de la serenidad, a través del silencio, a través del respirar las emociones. Y tiene la tercera que se llama el propósito. Encontrar el propósito de vida es saber qué es lo que estamos haciendo aquí, para qué vinimos, no estamos aquí tirados como animalitos. Tenemos un propósito de vida que se resume en algo muy especial que se llama servicio. Si ustedes miran todas las personas que se han santificado, que se han iluminado, son seres humanos que han venido a servir. Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Mandela, son personas que han estado todo el tiempo sirviendo a la humanidad. Se fueron, que es lo que se llama trascender, ir a continuar su camino. Recuerden ese dominio espiritual, el silencio, la meditación y el propósito de vida. Una persona que tiene propósito de vida, sus ojos le brillan. Una persona que tiene propósito de vida, el tiempo no le alcanza. Una persona que tiene propósito de vida, se pasa todo el tiempo creando su propia película. Quien no tiene un propósito de vida, se pasa toda la vida viendo películas ajenas. Se pasa toda la vida viendo crear al otro su proyecto de vida. Comprar su casa, su carro, ganarse su viaje, estar compartiendo con su familia. Y se está quejando por el pasado y está pensando en el futuro sin vivir el presente. Nos vamos a dedicar a estar aquí y ahora todo el tiempo disfrutándonos este presente a través de ese dominio espiritual. Tendemos a confundir ese dominio espiritual con ir a peregrinar, con ir a rezar, con estar en ceremonias religiosas y espirituales todo el tiempo. Y no es eso, ese dominio espiritual es simplemente vivir. Yo los quiero invitar a que dejen el pasado. De vez en cuando hay que mirar, yo lo llamo por el rabillo del ojo para no ir a repetir los mismos errores. Es igual a cuando estamos manejando carro. Cuando ustedes manejan su propio vehículo, la vista tiene que estar dirigida hacia el frente, gozándosela aquí y ahora porque cualquier distracción puede generar un accidente fatal. Tengo que estar mirando al frente y por mis retrovisores de vez en cuando, pero no me puedo detener en el pasado. Debo mirar de vez en cuando hacia mis retrovisores para no cometer los mismos errores, gozándome del presente y enfocado en el futuro. Es importante, cuando yo siento este dominio espiritual, encuentro algo que se llama el servicio, que es el propósito de estar dispuesto y disponible para las que sea. Y el servicio no es ser un sirviente, no es estar afuera atendiendo a todo el mundo. El servicio comienza primero con nosotros mismos. Cuando yo me atiendo bien, tiene que ver con el liderazgo. Cuando yo me atiendo bien y me sirvo bien, empiezo a servir a esas personas que están a mi alrededor, que se llaman familia. Desde el entrenamiento, como coach, escuchaba algo bien interesante que decía, siempre le hacemos daño a las personas que más amamos. Y esas personas que más amamos son la familia, hasta la mascota está ahí. El servicio proyectado primero en mí, segundo proyectado hacia las personas que más amo, que son mi grupo familiar, y de ahí hacia afuera, ese servicio desinteresado, hacia los demás. Hay un concepto en el yoga que se llama karma yoga, y ese karma yoga quiere decir servicio desinteresado. Quienes han tenido la oportunidad de estar compartiendo ese servicio desinteresado, porque han vivido en un ashram, se han dado cuenta que hay que servir a toda la comunidad que está en ese ashram, a través del aseo, a través de la alimentación, a través de diferentes actividades que no generan nada económico, generan algo que es servicio desinteresado, y esa espiritualidad, ese dominio espiritual, lo podemos vivir en cada una de nuestras comunidades, a través de algo muy sencillo, y se llama voluntariado. ¿Cuánto se paga por un voluntariado? Absolutamente nada. ¿Qué voluntariado haces por tu comunidad? ¿Qué voluntariado haces por tu gente? ¿Qué voluntariado haces por tu familia y por tu sociedad? Es una invitación bien especial para trabajar ese dominio espiritual, el silencio, la meditación y el propósito de vida.